Antes de empezar con el vídeo me gustaría que te pases por mi canal, te suscribiese y le dices a la campanita para enterar antes de todo mi vídeo que subo cada día o casi todos los días y sobre todo directos. También te dejo mi Discord de Battle Royale en la descripción para que puedas hablar conmigo durante todos los directos e incluso cuando no hago directos. También te dejo mi Team SP por si acaso. ¡Hola diablos! Estoy aquí un nuevo vídeo de Nightfall. Lo primero que decir, perdonad si veis un poco de lag, pero es que estoy grabando con Camtasia Studio que ahora mismo no tengo ningún... o sea, no tengo lagción, que sé que me grababa bien los juegos, pero bueno, más o menos podéis ver lo que os quiero enseñar hoy y nada, tiene que ver con algo que he estado anunciando todos estos meses y es sobre una nueva gran colaboración con Sin Geki, no Kyojin, sin no que no es ese anime, pues... Básicamente es una serie de gigantes, ¿vale? Porque Sirashin que invaden un muro y sin más ha metido aquí una colaboración con ese gran anime y eso que vamos a ver hoy una cosa que lo habréis visto ya y si no pues ahora la enseño, ¿vale? Que está en esta zona de aquí, vale, tenéis que ir a esta zona de aquí, es donde yo me lo he encontrado, vale, que está al lado de Rocket Lounge, vale, también hay zonas que están destruidas, pero aquí es lo importante, vale, que yo he visto aquí hoy jugando hace un momento, y verás, vais a ver, o sea, si vais por esta zona, lo encontréis. Vale, ya estoy llegando a la zona, vale, estoy a 700 metros, he cogido lo primero que he visto, vale, y me he encontrado con una moto, y no he tenido mucha suerte porque está fuera de zona, pero bueno, lo veréis ahora porque simplemente es para lo que lo veáis. De todas maneras, no quiero encontrarme mucha gente por aquí, por no decir nadie, porque el helicóptero ha salido muy por atrás, y la zona está por ahí, así que, dudo que me encuentre alguien. Vale, no sé qué acaba de pasar aquí, pero bueno, seguimos con nuestra búsqueda, si me deja la moto avanzar, gracias. Y no me escoño 400.000 veces, por favor, que no tengo mucho tiempo, y quiero enseñarlo. Estamos a 100 metros, vale, en teoría está por aquí, vale, aquí está, mirad, esto es, vale. Pues no sé si os acordáis, vale, de todo lo que he sido mostrando a lo largo del mes, vale, a lo largo de estos meses, pero básicamente es esto, vale, una curiosidad que queréis enseñar, enseñaros, y nada, que es esto de aquí, vale. Sin más, y nada, simplemente me mola que esté aquí, sin más, para que, para dar la entrada a nuevo gran evento, que no sé qué harán, o sea, no se me ocurre ninguna cosa que harán, no sé si es que meterán gigantes aquí, pero en fin, simplemente era enseñaros eso y nada. Vale, 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 quieto, parado, porque no se acaba el vídeo aquí. Estaba viendo el Twitter oficial de NICE para ver si iban a meter algo nuevo, y de repente me encuentro con esto, vale, esto no es emocionante, tranquilo, simplemente es para informar que van a meter ciclo de noche, vale, va a pasar de día a noche a lo mejor el juego. Vale, y ahora sí, ahora viene lo flipante que acabo de ver, lo que seáis fan del anime, simplemente observad. Que pasada, o sea, que pasada, yo acabo de flipar, vale, ahora sí que sí, acabo de flipar, en fin, espero que os haya gustado y nada. Nos vemos en otro vídeo, ahora sí, ahora sí que sí.